Jalisco se mantuvo en tercer lugar nacional en incidencia de dengue, ya que en la semana 20 de seguimiento epidemiológico se reportaron 34 casos de la enfermedad y se acumularon 329 sin muertes hasta el momento. Los 329 casos representan un aumento del 62% respecto al mismo periodo de 2019, en el que se registraron 203 contagios. El reporte evidenció el aumento del dengue grave, que pasó de 13 enfermos con esta característica en 2019, a 24 en este año, lo que significa un crecimiento del 700%. Veracruz se mantiene como la entidad con mayor incidencia de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti con 774 casos acumulados, seguido de Tabasco con 379, Jalisco con 329, Guerrero 230 y Nayarit con 223. Los casos probables en Jalisco llegaron a 2.444 y los municipios jaliscienses con más casos de acuerdo con la incidencia por 100.000 habitantes son San Gabriel, Zapotitlán de Vadillo, Pijuamo y Tonila, que acumulan 66 de los 329.